A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Desde el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Iniciamos el programa del día de hoy en compañía de todos los que están en la frecuencia del 1040 de AM aquí en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones de Radio Mujer y nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, 95.1 de FM. Sean bienvenidos a este espacio en donde hablamos desde el corazón en compañía de Lupita Venegas. Queremos que te comuniques teléfonos en cabina 36471883 y 3122 1190. Iniciamos con el tema en compañía de Lupita Venegas. Gracias, Rebe Bonita. Ya estamos listos para dirigirnos a este auditorio maravilloso de Radio Mujer. Pues, ¿qué les parece, mis hermanos, si ya comenzamos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy es 10 de mayo y es un día tan especial. Es un día en que celebramos a mamá. Pero hoy voy a dedicar este programa de manera especial a las mamás que están tristes. Es muy probable que hoy ya estés organizándote, mamá, para un festejo, para un festival, para una comida, desayuno, un encuentro, convivencia. No sé, porque en general es un día que celebramos. Celebramos por todo lo alto y probablemente tú te estés organizando. Pero hay mamás que están en casa, que están solitas, que no quieren festejo. Y quiero platicarte de este tema, mamá está triste. Mamá está triste es un tema especial para las mamás que hoy se sienten solas, se sienten no valoradas, no queridas. A veces son mamás que se sienten culpables. Lo he hecho mal, he dañado a mis hijas, he lastimado al hombre de mi vida, he tomado malas decisiones. Se sienten mal consigo mismas. El caso es que de fondo les acompaña una tristeza. Así es que hoy quiero hablarte un poquito de este problema que ya no estamos reconociendo mucho, que se llama depresión. ¿Sabes? 75% de las personas con depresión no saben que están enfermas y por eso sufren sin un tratamiento adecuado. Es muy importante que tú detectes, mamita linda, tú que estás triste hoy, no solo es si te valoran o no, puede ser que haya un desorden químico, que es importante que tú detectes, reconozcas y busques la ayuda adecuada. Existe una silenciosa epidemia que está asustando a científicos de todo el mundo. Se calcula que tan solo en Brasil, 10 millones de personas padecen esta enfermedad considerada la enfermedad del siglo XXI, la depresión. Esta depresión es un trastorno que, según la Organización Mundial de la Salud, está evaluada como una de las enfermedades más caras para la sociedad. Porque el consumo de antidepresivos mueve más o menos 140 millones de dólares al año tan solo en un país, en Brasil. Los prejuicios derivados de la pérdida de productividad y las bajas laborales, sin contar los costos del sufrimiento humano que no pueden medirse, son tremendos. Se calcula que debido al desconocimiento de las personas sobre este tema, solamente uno de cada cuatro individuos con depresión tiene conocimiento de este trastorno y busca ayuda. Eso es mucha suerte, uno de cada cuatro. Si tú, hermana mía, que me escuchas, porque me estoy dirigiendo a las mamás, a mamás que están tristes, yo quisiera que tomaras en cuenta lo que voy a decir. Porque si tú tienes estos síntomas, si tú estás cursando con esta serie de pensamientos negativos, de que te sientes basura, abusada, humillada, lastimada. Si tú estás viviendo así, es muy probable que necesites ayuda médica, ayuda médica, que dejes que te mediquen. Esto es importante y vamos a ver por qué. No todos los casos requieren medicamento, pero el que lo va a determinar es el especialista. Por eso visitar a un especialista es algo que nunca te va a hacer daño, todo lo contrario, te va a ayudar. Entonces, el 75% de las personas con depresión no saben que están enfermas. Sufren porque no tienen el tratamiento adecuado. Baja su autoestima, su capacidad de concentración está hasta el suelo. Y esto lo lleva a tener dificultades familiares, profesionales y dificultades en general con sus relaciones interpersonales. Es natural que todo lo que pasa en el día al día, los aciertos, los errores, los problemas comunes en el trabajo, las relaciones, causen algunas variaciones temporales en el humor de la persona. Eso es normal, claro. Es normal y hasta esperado que una persona se quede algunos días sin ánimo, algunos días tristes, ha perdido un ser querido, le ha ido mal en un examen, ha perdido tal vez un empleo o se enteró de una noticia tremenda. Todo esto, claro, trae diferentes estados de ánimo y esta persona se puede sentir triste. Es normal. Esto no significa que la persona esté con depresión. Puede ser que una circunstancia te haga sentir triste y sea normal pasar dos, tres días así. Vivir y lidiar con estos periodos de tristeza o de luto forma parte del desarrollo de la personalidad humana. Es normal. Pero en ciertas personas ocurren unas alteraciones químicas en el cerebro. Hay sustancias que son responsables por la alegría y el equilibrio del humor. La serotonina, noradrenalina, dopamina, están en desequilibrio y eso desencadena la depresión, que es un estado anímico, afligido y triste que no está directamente relacionado con experiencias tristes. Hay personas con depresión que se sienten infelices la mayor parte del tiempo. Presentan un interés disminuido, una pérdida de placer cuando realizan las cosas normales de rutina. Es una sensación de inutilidad, una culpa excesiva. Tienen dificultad para concentrarse, se sienten cansadas, tienen como una gran pérdida de energía, trastornos de sueño, no pueden dormir, tienen insomnio, a veces es sueño excesivo. Han perdido o han ganado mucho peso o están en este proceso. Hay una alteración en la alimentación, hay ideas recurrentes de muerte, de suicidio, de no valer. Y todo esto, todo esto debe cambiar. Conocer estos síntomas es importante para que la persona pueda salir del grupo de este 75% de desconecedores de la enfermedad. Y la persona debe buscar un tratamiento que tenga tanto psicoterapia y en casos graves el uso de medicamentos que conocemos como antidepresivos. Linda, déjate ayudar. ¿Estás triste? Deja de culpar a los demás de tu tristeza. No es tu esposo, no son tus hijos, no es el mundo. Tal vez sea tu propia química cerebral. Permite que un médico lo determine. Déjate ayudar. Pausa. Debemos detenernos un momento, pero voy en este instante con mi querida Rebe Torres, que me habla de ti, de tus inquietudes, para responder siempre a esa necesidad tuya. Dime, Rebesita, ¿cómo vamos? Gracias por estar en contacto con nosotros. Te doy nuestro número a través de vía WhatsApp, en donde puedes dejar tus mensajes, 3310-190712, y decirnos tus inquietudes. Gracias a los que se comunican con nosotros y nos dejan saber cuáles son los temas que más les importan. Vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarte que tenemos todos los programas que tú escuchas a través de esta frecuencia en el canal de YouTube, Radio Mujer 1040. Puedes conocer ahí todos los temas anteriores de Lupita Venegas. Vamos a la pausa. Estamos hablando desde el corazón. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya regresamos de esta pausa. Gracias a todos los que siguen en esta sintonía, nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. En Facebook puedes buscarlo como Radio Mujer Guadalajara y también Lupita Venegas Oficial. Puedes darle me gusta a la página y conocer todas las actividades que tenemos, tanto Lupita Venegas como en Valora, conferencias, talleres, asesorías y todos los diferentes medios de comunicación donde podemos estar en contacto. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Adelante Lupita, te escuchamos. Gracias Rebe Bonita. Efectivamente estamos de regreso. Esto es desde el corazón. Acuérdense que la columna desde el corazón aparece semanalmente en el Semanario, el periódico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Consíguelo si tú estás lejos, puede serlo a través de internet, www.semanario.com.mx. Si estás en Guadalajara, en la Arquidiócesis, pide a tu párroco que te dé el Semanario, un periódico muy actual con esta columna que se llama Desde el Corazón. Continuamos. Mi mamá está triste, es el tema del día. Y bueno, hoy queremos referirnos a estas mamitas que no están festejando, que no están celebrando, que se sienten decepcionadas, dolidas, lastimadas por diferentes razones. Una de ellas, preciosa, puede ser una depresión química. Y yo quiero que lo tomes en cuenta y te dejes querer y ayudar. Puede haber razones naturales por las que estás triste, una enfermedad, enterarte de una traición, el dolor de no sentirte amada, valorada, o el hacerte una autovaluación y sentirte poca cosa, poco valiosa con una autoestima hasta el suelo. Hay varias razones, pero yo quisiera que hoy consideraras también esta ración de la química cerebral, que hoy las neurociencias están descubiertas con gran acierto. Si no están bien estas sustancias químicas en tu cerebro provocándote un buen estado de ánimo, es muy probable que necesites medicamento, que no tengas miedo de tomar un medicamento adecuado para sentirte como con ánimo de vivir. Tal vez estás triste por una química cerebral y no solo por tus circunstancias externas. Tal vez incluso tú, tu actitud es tan negativa frente a lo que pasa, que teniendo todo para ser feliz, no puedes ser feliz, como si te autocastigaras. Si tú te has identificado con los rasgos que he mencionado, esta pérdida de peso o una ganancia significativa de peso, estos trastornos del sueño, tanto insomnio como sueño excesivo, o sea, a veces no duermes nada de noche, de día te la pasas dormida, la pérdida de energía, el sentirte cansada todo el día, la dificultad para concentrarte, el tener una culpa excesiva, la sensación de inutilidad, todo esto, todo esto, te va a traer probablemente la idea de que no vales nada, de que ya no tiene caso que estés aquí. Y si estás cursando con este tipo de pensamientos, linda, mamita hermosa, déjate ayudar. Diversos estudios e investigaciones científicas están evidenciando la importancia de la religiosidad en la previsión de la depresión. Es muy importante cultivar tu fe, acercarte a Dios. Hay un trabajo que fue muy interesante y fue publicado por una revista de salud adolescente. Y este trabajo demostró lo siguiente. Los individuos que dicen tener una religión y frecuentan las celebraciones religiosas, como la misa, presentan menos depresión y menos comportamientos de riesgo a la salud. Como, por ejemplo, el consumo de sustancias ilícitas, a veces, hundida en este manejo de sentimientos, empiezas a beber de forma inapropiada, empiezas a consumirse estas sustancias, drogas, para sentirte un poco fuera de este dolor moral, pero esto, en vez de ayudarte, va a agravar tu situación. Entonces, fíjate, una primera idea que surge de estos estudios es que te acerques a Dios. No te sobra una visita diaria al Santísimo Sacramento. Al contrario, va a ser fuente de salud. Ir a misa todos los días, especialmente en este periodo que te sientes acabada. Es que no me dan ganas. Es que no debes depender de tus ganas, porque tu sistema emocional está enfermo. No puedes depender de él para salir adelante. Tienes que ir a la acción por convicción. Ir a la acción por convicción. Y la religiosidad te va a ayudar. Por tanto, acercarte a Dios nuestro Señor en misa, en la eucaristía, en la confesión, te va a ayudar muchísimo. Es muy importante porque estos estudios sugieren que la religiosidad promueve la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es esta capacidad de lidiar con situaciones adversas, hábitos de vida más seguros. Lo que interviene positivamente, esto interfiere en la salud mental de la persona de manera muy buena. Entonces, tener actos de religiosidad te van a ayudar definitivamente a salir adelante. Hemos dicho, tienes que ir con un médico especialista, este es el psiquiatra, que determine si necesitas algún medicamento para equilibrar estas sustancias cerebrales que tu cerebro debe tener en armonía. Eso lo ve el médico y tú, mamita linda, mamita, que te sientes triste, déjate ayudar. Si ustedes familiares, especialmente en este día, se están dando cuenta que su mamá no tiene ánimo de nada, no quiere hacer nada, no quiere celebrar, es probable que esté causando un tipo de depresión endógena, química. Y llevarla a médico no es decirle, es que estás loca. No. Es que hay un desorden químico, que si está alterado algo ahí, pues se puede arreglar. Déjate querer, déjate ayudar. Hay otro estudio publicado en un periódico de psiquiatría llamado Psychiatry, que se realizó en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Se estudiaron a 103 personas, adultos todos, entre 18 y 54 años. Y este estudio demostró que las personas con probabilidades de desarrollar depresión tienen el espesor de la corteza cerebral más delgado, mientras que las personas religiosas tienen un espesor de la corteza cerebral más grueso. Y esto implica un menor riesgo de depresión. Por eso, cultivar tu fe se hace fundamental. Médico, para que determine si necesitas medicina especial que corrija la química de tu cerebro. Psicoterapia, para empezar a revisar tus pensamientos, porque atrás de cada sentimiento hay un pensamiento. En la psicoterapia vas a revisar esos pensamientos y vas a eliminar aquellos que son tóxicos y que te lastiman, para sustituirlos por pensamientos que alimentan tu autoestima y tu visión positiva de la vida. La psicoterapia se hace fundamental. Pero la piedra de toque, la piedra fundamental, donde tú te vas a anclar para que todo lo demás funcione, es tu religiosidad. Tú acercarte a Dios de manera sincera. Los estudios también muestran que hay personas con predisposición genética a la depresión. Y estas personas, es impresionante, aquellas que son religiosas, disminuyen su riesgo de caer en depresión, comparado con el 90% de las personas que no siendo religiosas, caen en depresión casi por predisposición. Así es que ya vimos en este camino un tripié, hermana mía. ¿Estás triste? Déjate ayudar por un médico profesional, que es el psiquiatra, y toma medicamentos si te lo indica. Acude a psicoterapia para revisar tus pensamientos y afiánzate en tu fe. Pausa y volvemos en unos minutos más. Gracias, audiencia hermosa de Radio Mujer. Saludo muy especial a Austin, allá que nos sintonizan en el 95.1 de FM. Voy contigo, Rebe. Así es, Lupita. Vamos a la pausa. No sin antes, les quiero recordar los teléfonos aquí en cabina, 3647-1883 y el 3122-1190. Puedes enviar también un mensaje vía WhatsApp, 3310-190712, y dejarnos tus comentarios. Nuestra queridísima Claudia Arias, que está en los teléfonos, está atendiendo tu llamada. Y a través de cabina en WhatsApp, aquí estamos contestando tus mensajes. Vamos a nuestra pausa. No te despegues. Estamos Hablando Desde el Corazón. Descubre una nueva forma de ver la vida. Desde el corazón. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya regresamos. Después de esta pausa, estamos ya en la mitad del programa, invitándote a que te comuniques con nosotros, a que participes y estés en contacto. 3122-1190. Llámanos aquí a cabina. Queremos saber de ti y queremos conocerte, saber tus inquietudes. Y sobre todo, hay personas que nos sugieren temas, que nos dicen cuántas personas pueden estar en contacto, cuántos temas sugieren. Y nosotros los preparamos con muchísimo gusto. Lupita, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Adelante. Esa es mi reba bonita. Claro que sí seguimos adelante. Felicidades a Radio Mujer por estos 23 años de una linda trayectoria en beneficio de la sociedad, dirigiéndose con muchos de sus contenidos a la mujer, para que ella, fortalecida, esté decidida a amar y a transformar este mundo en un mundo mejor. Continuamos. Nuestro tema del día, mamá está triste. Y estamos explorando cómo la ciencia, los datos clínicos, nos están ofreciendo esta información valiosísima, demostrado que la persona religiosa tiene resiliencia. Y esto es una facultad necesarísima para poder levantarse de una depresión. No la única, porque recuerda que la química cerebral está involucrada. En muchos de los casos, algunos no. El acudir al médico no significa invariablemente que te va a dar medicamento. El médico especialista indicará si lo necesitas o no. A veces es suficiente la psicoterapia. ¿Qué va a hacer la psicoterapia contigo? Lo que va a hacer es revisar tus pensamientos. Recuerda, antes de cada sentimiento hay un pensamiento. Y el estilo explicativo que tú has adoptado te va a cambiar la vida, preciosa. Si tú te explicas siempre las cosas de manera que eres una víctima y una tonta y una mensa y tal y tal, discúlpame, pero eso no te está ayudando a manejar tus sentimientos con sabiduría. Eso te está intoxicando. Tengo un libro que me encanta, muy práctico, sencillo. Se llama No te confundas. No, no, no. Este es el otro maltrato. Te voy a decir, este se llama No te compliques. No te compliques. Maneja tus sentimientos a tu favor. Y este es un libro que puede serte muy útil porque te presenta cinco ideas clave para que tu mente no se enrede de manera negativa. Muchas veces tú tienes un modo explicativo que te hace daño. Bueno, tú dices, es que él está mal, es que él me engaña. Fíjate, recientemente tuve una pacientita linda que me decía, Mari, mi esposo me es infiel, toda la vida lo ha sido, me ha humillado, me ha engañado. Él se ha encargado de destrozarme la vida, siempre me engaña. Yo he buscado en su celular las pruebas, pero es muy listo porque no deja ninguna prueba. Yo ya lo he enfrentado. Bueno, me cuenta toda una tragedia. Yo le preguntaba a ella, ¿qué te dice cuando lo enfrentas? Siempre lo niega. Dice que nosotros somos lo mejor en su vida, su esposa y sus hijos. Dice que es mentira, que yo estoy mal, que estoy alterada. Pero yo sé que está haciendo algo por engañarnos a todos. Pero a mí no me engaña porque yo sospecho, yo tengo muchas cosas que veo en él. Y bueno, la forma en que me va narrando todo me deja ver que ciertamente ella se está inventando una realidad. Puedo hablar con él, puedo ratificar esta información. Un hombre que ama de verdad a su esposa. Cómo me gusta el título de esa película, cuando un hombre ama a una mujer. ¿Se acuerdan? El guión es de una mujer que es alcohólica y él verdaderamente la ama. La contiene, la soporta, la sostiene. Hasta el final, sin importar nada, impresionante. Muchas veces si mamá está triste, quien sufre y sufre fuerte es papá. Los hijos tenemos que ponernos la pila. Depende de las edades. Si ya son adultos, de verdad, a veces creen que mamá está sufriendo por culpa de papá. Y probablemente no sea así, ¿eh? Por eso la importancia de que un médico revise a mamá. Es probable que papá esté siendo injustamente calumniado, difamado por ella. Porque cuando hay química cerebral alterada, puede haber alucinación. Y ella puede imaginar y hacerte las arañas en su cabeza de la nada. En el libro este, No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor. Pongo una parte, pequeñita. Es un libro muy práctico, sencillo, con cinco ideas clave. Pero ahí explico muy bien. Bien, la realidad es la que es, pero tú te la cuentas a ti mismo. Si te la cuentas de manera alterada, ya con estos lentes neuróticos, ¿verdad? Entonces, tú puedes inventar incluso que el otro está mal. Y hablar en contra de lo que el mundo entero ve. Normalmente una persona que tiene esta química cerebral y tiene este tipo de alucinaciones, ¿qué va a decir? Va a decir, a todos engaña a él, menos a mí. Todos se creen sus cosas, menos a mí. Normalmente así va a ser. Porque él o ella están viendo cosas que no son realmente. Si tú me escuchas, mamita linda, estás triste. Culpas a otros, a tu esposo, débil cosas que los demás no ven solo tú. Si tú estás triste y sientes que todo el mundo tiene la culpa de lo que te pasa, que tus hijos no te comprenden, que tu marido es un de lo peor. Cuidado, porque puede el problema estar más en tu actitud, incluso a nivel endógeno, en tu bioquímica cerebral, que en la realidad. Yo sé que es difícil escuchar lo que te estoy diciendo más si estás pasando por algo así. Lo único que te digo es, linda, por tu bien y por el bien de los que amas. Porque tú no quieres perder a tu familia. Tú no quieres que ellos se alejen de ti, pero estás haciendo todo lo propicio para que se alejen de ti. ¿Se están cansando de ti los que viven contigo? ¿Ya no te aguantan? ¿No entienden qué pasa? Linda, abre tu mente y tu corazón y piensa por un momento que tal vez no eres tú, sino que hay algo en tu cerebro, que hay esta capa neuronal muy delgadita que no te está ayudando, sino que te está hundiendo en una serie de pensamientos que te mantienen triste, humillada, que no te permiten levantarte, pero que está a nivel de tu salud mental. Piensa esto, puede ser que incluso por predisposición genética, el espesor de tu corteza cerebral sea más delgado. Y esto hace que bioquímicamente tiendas a pensar de modo negativo. ¿Qué te va a ayudar a darle espesor a esa corteza cerebral? Tu religiosidad, créemelo. Tu religiosidad es de gran ayuda en este momento. Acércate a Dios. Pero acuérdate, es una acción en tres pasos. ¿Te vas a acercar a Dios? ¿Es poderosa la visita al Santísimo? ¿Es poderosa la Eucaristía? Número uno. Número dos. Además de esto, vas a buscar un especialista que te diga si necesitas medicamento y vas a ser obediente. Y número tres, una psicoterapia en buenas manos es importante. Para que tú esclarezcas cuáles son los pensamientos que te están llevando a sentirte tan desgraciada, tan triste, tan sola. Lo que hay detrás de tu sentimiento es un pensamiento. Primero comprenderte. Y ya después vemos medios para que te puedas levantar. Pausa. Volvemos enseguida. Escuchemos los mensajes de nuestros patrocinadores. Pero también escuchemos tu voz. Por eso voy contigo, Rebe. Cuéntame. Vamos a ir a la pausa. Recordándote que puedes estar en contacto también a través de las redes sociales. El Twitter de esta estación. Arroba Radio Mujer 10 40. Y arroba Lupita Venegas DC. Puedes mandar tus comentarios a través de esta red social. O también a través de Facebook. Radio Mujer Guadalajara. Y Lupita Venegas Oficial. También en Facebook. Queremos saber de tus comentarios y queremos saludar a todos los que están en contacto con nosotros. No te despegues. Estamos a través del 10 40 de AM. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Radio Mujer. Hablándote desde el corazón. Seguimos hablando desde el corazón. Desde el corazón. Con Lupita Venegas. Escuchas el 10 40. Radio Mujer. Regresando ya en la recta final de este programa. Invitándote a que si tú quieres escuchar el contenido de este programa. Y todos los programas anteriores de esta estación. Ingreses al canal de YouTube. Radio Mujer 10 40. Radio Mujer GDL. Y puedes buscar todos los programas titulados desde el corazón. Podrás escuchar. Ya son alrededor de 200, 250 programas. Que puedes repetir. En el momento que tú deseas. Así es que no olvides. Radio Mujer 10 40. Radio Mujer GDL en YouTube. Y escuchar estos contenidos. Lupita vamos a concluir con el tema. Adelante. Rebe Bonita. Muchas gracias. Recta final del programa de hoy en Radio Mujer. Queremos hablarte así. Desde el corazón. Nuestro tema del día. Mamá está triste. Hoy hablo de manera especial a esas mamás que cursan por una depresión. Decimos que una de cada cuatro personas que tienen depresión no tienen el tratamiento adecuado. No se dan cuenta que es lo que pasa y no buscan la ayuda de vida. Hoy estamos hablando con claridad de cómo hay elementos bioquímicos cerebrales que pueden estar afectando a este ser querido. Y por eso hay que saber cómo ayudarle. Sabemos que es una enfermedad extremadamente penosa. Y esto es algo que testimonian todos los que han sufrido depresión. Algunos por razones de su profesión pueden acompañar en este proceso doloroso. Psicólogos, terapeutas, pero también familiares y amigos que aman mucho. Que tienen que tener muchísima paciencia. No llegar al punto de decir, es que no va a salir nunca y dejarlo ahí tirado. Esto no le va a ayudar, lo va a hundir. Tenemos que tener consecuencia. Porque el sufrimiento del depresivo es terrible. No se compara a ninguna otra enfermedad. Van a caer muchos de ellos en este triste momento de decir, yo no valgo nada, no vale la pena que yo viva. Y es muy triste. Es un tormento insufrible. Quienes han superado una depresión te dicen, lo que pasaba no lo podían controlar. Muchos de los depresivos piensan en la muerte como salida, como una liberación. Y esta es una gran tragedia. La tristeza le paraliza y es muy profunda. Y le está aniquilando. Pierden la esperanza. Y hay estudios que dicen que los suicidas en realidad están cursando una depresión. Entonces, vamos a darle importancia. La familia tiene un gran valor terapéutico. Hijos, esposo, esposa. En este momento estoy dirigiéndome solo a la mamá que está triste. Pero en general, cualquier depresivo, la familia va a ser un gran contenedor. La familia es un elemento de contención. Es una gran ayuda. Y cuando mamá está deprimida, demasiado triste, lejos de regañarla, señalarla o abandonarla, tenemos que tenerle una gran paciencia y un gran amor. Hay que ayudarles a controlar la ansiedad. Hay que ayudarles a llevarle a estos medios que hemos hablado hoy. Algunas pautas generales para quienes son familiares de personas o amigos de personas depresivos. Hay que ponerlo en manos de profesionales. Esto es muy importante porque se trata de una enfermedad grave. La intervención terapéutica no se puede dejar en manos de cualquiera. Hay que llevarlo con un profesional. Hay que llevarlo, de hecho, es un psiquiatra quien debe revisar primeramente el caso. Porque si es necesidad de medicar, el psiquiatra es un médico que puede hacerlo. El psicoterapeuta no medica, pero sí va a ayudar a nivel de pensamientos que es súper importante. Es complementario. Lo primero es que hay que ayudar a nuestro ser querido a que acepte la depresión. Primero, llevarle a manos de profesionales. Segundo, acepta la depresión. Nadie es culpable de tener esta enfermedad. Si se instala, tanto quien la sufre como quienes le rodean, quedan profundamente afectados. Y es difícil para la persona aceptar su condición. No es fácil para el resto de la familia. Es muy difícil. Es un proceso terapéutico que incluso puede incluirlos a todos. Entonces, hay que aceptar. Esto es una enfermedad. Se llama depresión y puede tener elementos de bioquímica cerebral. Tercer punto y muy importante, estar a su lado. Como familia, no la dejen. Tienen que estar a su lado. Quienes no han tenido depresión, les cuesta mucho trabajo entender por qué sufre el otro. No lo pueden entender. Dicen, quiere sufrir, se está poniendo así, no se está manipulando. Pero no. La persona ni necesita nuestras recomendaciones, ni nuestras invitaciones a levantarse ni nada. Porque de verdad, para ellos es súper difícil. Necesitan personas que no les juzguen, que les muestren comprensión y que estén a su lado. Que estén a su lado. Nada más. Vas a ir invitándole poco a poco, pero al principio solo estar a su lado. También respetar sus silencios. No la presiones a que se muestre sociable. Respétala. Deja que pase esta ola de dolor. Simplemente está cerca y acompaña. No le pidas explicaciones. No sabe ni él mismo, no sabe ni qué le pasa. Ella misma no sabe ni qué le pasa. Algo le ha asumido ahí, no sabe ni qué le pasa. Lo importante es estar ahí. Muchas veces le invitamos a que se anime, a que se levante, a que se divierta. Pero no va a funcionar. Porque en este momento no está en sus manos levantarse. Hay un doctor, un buen psiquiatra en España, doctor Vallejo Nájera, que dice que casi todos los que han padecido depresión van a decir, ya que pasó el tiempo, que cuando sus amigos les decían, ven, Asa, levántate, les hacían sentir mal. Tenían un bloqueo y se sentían como con una carga abrumadora en frente que no podían seguir adelante. Entonces, bueno, más que darle consejos y pedirle que se levante, en un principio lo que hay que hacer es acompañar. Acompañar y escuchar sin juzgar. Es todo. Yo sé que tú te sientes desesperado y que lo oyes decir tonterías y dices, ay, pero bueno, pero no. Ámalo, abrázalo, dile que le quieres. No le presiones. No le presiones. Déjalo, déjale el proceso. La depresión imposibilita que la persona pueda disfrutar nada. Tú le puedes llevar a ver una película, pero no se va a reír. A lo mejor es que se vea cómica y era de risa, sí. Pero recuerda, no le presiones. Tranquilo, tú ten paciencia. Eso sí, transmítela, transmítela esperanza. ¿Por qué? Porque la vivencia depresiva no se puede definir. La pena, la angustia, la desgana y desesperanza que él siente, esta sensación de impotencia, están en el fondo de su alma. Es como una oscura hueva. ¿Qué hay que hacer? Decirle, la depresión es una enfermedad tratable. Si sigues las pautas que te marquen los médicos, tú puedes salir adelante. Tú te vas a sentir mejor. Y refuerza muy positivamente a esta persona. También si yo convivo con un depresivo, yo debo cuidarme a mí mismo. Esta es una consideración importante. No dejes que él te hunda a ti. Dile, ¿estás enferma? Sé que esto tiene solución. El día que estés lista, nos levantamos para buscar esa ayuda. Atender y ayudar a una persona con depresión no puede absorber todos tus recursos afectivos, esposo, familiar. No te descuides a ti mismo y a los demás integrantes de tu familia. Ustedes consérvense en su vida social normal. Hagan ejercicio. Acérquense a Dios. Eso independientemente a que van a estar siempre sembrando esperanza, pero con muchísima paciencia en su ser querido. Mamita que estás triste, déjate querer. Si te ofrecen ayuda, acéptala. Y hoy, un abrazo muy especial a todas esas mamás que no están festejando, que están tristes, que están solas. Dios te ama, preciosa. Abre tu mirada para que puedas mirarlo, verlo. Necesitas dejarte amar, dejarte querer por esa persona que está cerca. No mandes a volar a todos. Acepta. Acepta la ayuda. Yo te abrazo con todo mi amor. Deseo que salgas pronto de estas sensaciones y que sigas adelante con esta vida plena que te espera. El buen final llegará porque esta enfermedad tiene tratamiento. Mil bendiciones a todas las mamás. No solo las que están tristes, también a quienes me están escuchando ahora y están deseosas de poder ayudar a alguien que está cursando esta enfermedad. Mil felicidades, benditas mamás que han dado vida y se han hecho co-creadoras con Cristo. Mil bendiciones. Dios les bendice. Esto fue desde el corazón. Muchas gracias Lupita y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión. No me resta nada más que desearles lo mejor por haber estado con nosotros y sobre todo que sigan en esta sintonía de Radio Mujer. Quédate en esta programación. Recuerda que tenemos una cita todos los días en punto de las 6 de la tarde para hablar juntos en compañía de Lupita Venegas y este gran equipo del Arzobispado que nos acompaña durante la semana desde el corazón. Tengan una excelente tarde. Mi nombre es Rebe Torres. Hasta luego.